en los últimos meses Apple ha anunciado un montón de novedades relacionadas con IA que quizás han pasado un poco desapercibidas os lo cuento todo aquí en la hora maker por si estáis interesados en este ecosistema de Apple y sus aplicaciones para machine learning vamos allá en uno de los vídeos anteriores titulado que equipo necesito para generar texto rápidamente hablamos sobre las ventajas de la memoria unificada de los Mac pero las novedades que traemos hoy relacionados con el mundo Apple no se limitan solo a los Macs sino también a los teléfonos móviles vamos a verlo hay muchos portales como Mac Rumors que no paran de publicar artículos y noticias que pasará con la IA generativa de Apple que pasará todo como muy futurista no se va a integrar una versión nueva de la IA con Siri va a haber una versión de la IA que funcione con apps va a haber un montón de funcionalidades bueno lo cierto y es muy interesante es que Apple ya ofrece algunas funcionalidades en los dispositivos por ejemplo la aplicación de fotos si no habéis probado tenéis un dispositivo IA si hacéis una foto a un objeto y subís hacia arriba podéis por ejemplo detectar qué tipo de planta se muestra podéis identificar distintas personas que aparecen en la imagen y todo esto se realiza en el dispositivo y desde hace más de siete años ya Apple lleva introduciendo en sus dispositivos un nuevo chip especializado conocido como el Apple Neural Engine las funcionalidades de este chip han variado a lo largo de los años la primera vez que lo vimos fue con el iPhone X y como veis era pues una cosa muy pequeñita con solo dos cores pero según hemos ido avanzando con las plataformas ya desde el iPhone 11 iPhone 12 iPhone 13 14 que vamos a ver por el 15 hemos visto que este chip es capaz de funcionar mucho más rápido que el propio procesador base y consumir prácticamente una décima parte de la energía necesaria para realizar los mismos cálculos si lo veis cada vez hemos ido generando más y más y más chips de las distintas series y se ha mantenido más o menos el número de cores en 16 para prácticamente todos los modelos que no son la tope de gama que es la gama ultra estos Apple Neural Engine son al final unos NPUs son unos procesadores especializados que no sirven para acelerar operaciones si queréis saber más sobre cómo funciona nos voy a dejar este enlace por aquí para que lo veáis son similares a los TPUs que utiliza Google para realizar todos esos cálculos de tensores y la cuestión es que mucha gente me pregunta bueno tenemos este esto en los dispositivos cómo podemos hacer para acelerar cargas para hacer que funcionen mejor bueno pues aquí os traigo algunas de las novedades precisamente en este sentido porque Apple en las últimas releases de iOS que es el sistema operativo que se utiliza en los iPhone por fin ha empezado a introducir modelos transformer para cosas básicas incluso que muchas veces pasan desapercibidas como lo que es completar el texto dentro de nuestro teclado para la predicción de la siguiente palabra eso ahora mismo está funcionando con un modelo transformer que han entrenado y era uno de los anuncios que se hicieron en la última conferencia de desarrollo mundial pero es que ha ocurrido mucho más Apple también anunció hace nada una nueva mejora para poder ejecutar LLMS en los dispositivos esto se anunció a través de una publicación y utilizando pues una memoria de utilización de memoria flash tenemos aquí la publicación y como podéis ver se consigue un consumo de memoria y una latencia mucho menor es decir el tiempo que tardamos en obtener resultados de estos modelos es muy reducido lo cual abre la puerta a que se pudieran ejecutar estos modelos dentro de los teléfonos móviles pero es que Apple ha publicado más cosas de una forma un poco sorprendente por ejemplo Apple publicó Ferret que es un modelo ferrete surón un modelo que es multimodal y que permite hacer preguntas sobre partes concretas de la imagen podemos marcar un punto podemos marcar una caja podemos hacer cualquier forma y podemos hacer preguntas al modelo sobre lo que aparece en esta zona veis un ejemplo muy interesante en el propio paper no que animal hay en la región cero que es esta y nos dice ah pues esto es un hurón vale y el animal de la región uno es el mismo que de la región cero ah pues no parece que es otro es similar no vemos aquí también como podemos marcar distintas zonas y lo más sorprendente de este modelo es que como digo no solo se ha compartido el paper sino que también hay código detrás aunque con licencia solo para investigación vale entonces parece que hay algo cambiando parece que están están apareciendo cosas nuevas y una cosa que me haya pasado totalmente bajo el radar hasta que he estado viendo unas publicaciones más recientes y que me ha parecido asombroso es que Apple se ha decidido a lanzar mlx si vemos que se merece es un framework de machine learning que funciona sobre sus nuevos chips de Apple silicon y que está pensado para investigación en machine learning qué cosa es interesante pues bien si veis aquí este framework nos va a permitir ejecutar las cargas tanto en cpu como en gpu de los modelos soportados cuestión interesante para los desarrollos de python pues que tenemos una API compatible y similar a la de otras librerías como PyTorch como Jacks o como nonpy una cuestión interesante pensando en los ejemplos y pensando vale sí pero esto qué significa cómo voy a poder utilizar esto nos toca probarlo porque todavía no nos ha dado tiempo simplemente lo hemos descubierto esta semana y publicaremos un vídeo después con más ejemplos o más pruebas pero lo más interesante es que hay un repositorio de ejemplos y si vemos este repositorio ejemplos nos dice que los ejemplos disponibles para mlx nos van a permitir entrenar modelos transformer ejecutar modelos llm localmente como lava mistral fidos ejecutar mixture of experts que ya sabéis que ha salido el mes pasado pues ya está implementado este soporte dentro del framework de mlx también hacer fine tuning del hora o cul hora todavía no hemos visto el fine tuning pero la verdad es que esto abre la posibilidad a personalizar modelos en nuestros dispositivos y dos cosas más interesantes nos va a permitir realizar reconocimiento del habla utilizando whisper y nos va a permitir generar imágenes usando stable diffusion todo esto en ejemplos que ya están disponibles y con una cuestión muy interesante si nos vamos aquí a la parte de abajo nos dice que en la comunidad de mlx community de hacking face vamos a encontrar modelos si nos vamos a hacking face vamos a ver como ya tenemos más de 80 modelos convertidos para ser utilizados dentro de este framework de mlx qué significa esto pues que prácticamente todo lo que se ha estado haciendo ahora mismo con otras librerías adaptándolo con la llama cpp para su uso en mac pues parece que empieza a estar implementado de forma nativa dentro de mlx todavía sólo está soportada la cpu y la gpu con lo cual pues bueno parece que ese npu todavía no se le saca todo el partido que debiera pero ya tenemos estos modelos ya tenemos estos modelos personalizados que vamos a poder integrar de una forma súper sencilla dentro de nuestros equipos nada más por hoy tengo ganas de probar algunos de estos modelos de hecho hay modelos de mixer of expert que se pueden ejecutar en equipos con 8 gigas de ram mi portátil tiene 8 gigas de ram así que será lo que probaremos lo probaremos en un próximo episodio de lara maker y si hay algún uso alguna utilidad que encuentres especialmente interesante yo veo que aquí por ejemplo para la generación de código esto puede ser muy muy potente dejar en los comentarios preguntas dudas qué crees que va a pasar somos todo ahí nos vemos en un próximo episodio aquí el lara maker chao